Carlos, el limpio dirigente de la comunidad de Las Palomas en Cumaná solicita a la hidrológica del Caribe, alcaldía o gobernación, solucione un producto de aguas negras en el sector. Es bastante vergonzoso la situación que se vive actualmente en la ciudad de Cumaná, donde los entes gubernamentales responsables, tanto de Hidro Caribe como del Oriente, estén totalmente desasistiendo a las comunidades de esta Cumaná, hasta sus 500 años. He visto con bastante preocupación como el desbordamiento de aguas negras, justamente está al frente de un ambulatorio, donde está un centro de servicio de salud a todo el que llega allí, desbordamiento de aguas negras. Fui el día lunes a Hidro Caribe a plantear la situación, porque tenemos más de una semana con ese desbordamiento de aguas negras, hasta el mismo gobernador lo sabe porque le han mandado sus mensajes y ni siquiera ha respondido. Él responde cuando hay otra cosa. También he ido del Oriente, la misma situación. El día lunes cuando fui, me hicieron ver las veces que habían agarrado notas de la situación actual del barrio Las Palomas, hay casas inundadas. El día miércoles fui, que fue miércoles ayer por cierto, y lo que me dijeron fue que volvían otra vez. Llamo hoy en la mañana y me dicen que está únicamente un reporte del día miércoles. O sea, tú vas a la institución del Estado y te vacilan, pues. Entonces, realmente, a este gerente de Hidro Caribe, a estos representantes del gobierno, estos son los que realmente echan un gobierno abajo por su incapacidad. Señor director de Hidro Caribe del Oriente, usted no es tan alto para ese cargo. Renuncia, indéselo a otra gente que realmente sienta, sientan la necesidad como la siente el pueblo de Venezuela. Y así tiene que ser, hermano. Entonces, no es posible que lleguemos a esta situación y usted, ciudadano gobernador, usted tiene que saber qué es lo que está pasando, quiénes son los que tienen a su lado. No únicamente que hablar por hablar. Vamos a los hechos, vamos a los hechos. Más de sus emisarios para que atiendan y busquen solución a los problemas que estamos presentando porque este país no se va a seguir quedando esta situación. Esta problemática en la comunidad de Las Palomas tiene varias semanas. Los vecinos esperan una pronta solución. Es parte de la información que a esta hora compartimos con toda Venezuela. Desde Cumaná, Joan Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias. ¡Gracias!